Música Vamos a levantar las malitos y quiero ver Quiero, 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 quiero que hagas palmas Quiero, 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 quiero que hagas palmas Todas las palmas, arriba, arriba Todas las palmas, arriba, arriba Dale que tú puedes, dale que tú puedes Dale que tú puedes, dale que tú puedes Música Házale una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser pa' sudar Baila este ritmo que la cura se arrosura Muélvete mi negra que te acercan de la cura Porque bailando te haré reina donde quiera Por esa gracia que te mueves tu cadera Música Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un pase pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana Baila como Juana Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Y no bailar a Juana Me quedo a cada seis de la mañana Baila como Juana la cubana Quiero, 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 quiero que hagas palmas Quiero, 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 quiero que hagas palmas Todas las palmas Arriba, arriba Todas las palmas Arriba, arriba Dale que tu puedes Dale que tu puedes Dale que tu puedes Dale que tu puedes Música Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Báilete el ritmo que la cura es la rosura Báilete mi negra que tú acercas de la cura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia porque mueves tus caderas Música Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Que no bailar a Juana me quedo a cada seis de la mañana Baila como Juana la cubana Y ahora el sabor de Colombia Baila como Juana la cubana Agáchate A ver a Juana la cubana Baila como Juana la cubana